Hola a todos, quería hablaros en este vídeo del preludio de la suite en la menor al estilo de Weiss del compositor mexicano Manuel María Ponce. Como bien el título dice, es una suite inspirada en Silvius Lopols Weiss, un compositor del barroco. Y bueno, este preludio tiene bastantes cosas que decir, pero la explicación de mi manera de verlo, de la interpretación que yo le he querido dar de las soluciones que he encontrado, os lo haré en un vídeo un poquito más extenso, porque aquí os quiero hablar solamente de un pasaje donde he tenido que buscar algunas opciones, ya que la que me gustaba hacer para interpretar y darle el color que quería darle exactamente en ese pasaje es un poquito complicada de llegar, entonces os voy a dar distintas ideas para poder lograr, digamos, el mismo sonido o poder lograr una bonita interpretación exactamente en ese pasaje. Las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de digitar son varias. Entre ellas, por supuesto, está la guitarra, cuánto de cómoda sea, cuánta dificultad tengas para hacer ciertas posiciones, el color de nuestro toque, también el color de nuestro toque y el color de nuestra guitarra, porque claro, a lo mejor a mí me gusta un sonido más en primera cuerda, pero otra guitarra es bastante chillona y le queda un poquito mejor un sonido aquí más oscuro para tener la misma sonoridad. También hay otras guitarras que son mucho más oscuras y entonces pues tocar por segundas cuerdas sería demasiado oscuro, entonces tendremos que optar por otras digitaciones. Y luego, por supuesto, también otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de digitar es nuestra interpretación y nuestro gusto a la hora de querer buscar las soluciones para que suene como nosotros queremos. Bueno, el pasaje que os quería comentar es este de aquí. Bueno, los que conocéis el preludio de la suite, es el que comienza así. Vale, ya os explicaré en otro vídeo cómo os he comentado un poquito las soluciones que yo he encontrado, pero vamos a hablar del pasaje, este de aquí. Aquí exactamente ahora. Como sabéis, empieza la hora un poquito más, digamos, más cerrada, un color un poco más oscuro, cierta rigurosidad, pero a la vez cierto movimiento, pero teniendo cuidado con el rubato que no sea muy afectado. Y aquí llega un momento donde abrimos, ¿no? Donde viene el tono mayor. Bueno, pues a mí, aquí, me gusta, al menos para mí, en el sonido de mi guitarra, en mi manera de ver este pasaje, me gustaría mantener este sonido abierto que tengo justo en esta posición de la guitarra. ¿Qué es lo que pasa? Que llegar a esta posición no es lo más fácil del mundo. Es una digitación un poquito complicada porque es una extensión relativamente grande, entonces hay que saber llegar bien a esa limitación, a esta extensión, ¿no? Si yo me mantengo con 2, 3, 4, que es como estaba empezando aquí, y de aquí tengo que quitar todos los dedos y volverlos a poner, me va a costar un poquito más llegar aquí, que si yo cambio los dedos antes, mi dedo 3 ya está preparado en la segunda cuerda, y entonces ya abro la extensión hacia atrás. Esto nos va a simplificar un poquito, nos va a ayudar a hacer esta extensión la extensión hacia atrás. Seguimos abriendo lo mismo aquí. ¿Por qué 3, 4? Porque así he mantenido un poquito más... Si no, tengo que cortar con el 3 y eso no queda muy bonito, entonces... Y ya estamos abiertos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, como las cositas que os he estado comentando, que depende de la guitarra, depende de la mano de cada uno, depende de las posibilidades que cada uno tiene, posiblemente, pues esto no es muy factible para ciertas personas, pues vamos a encontrar otras digitaciones, un poquito más por aquí, por esta posición de la guitarra, que claro, me gustan, pero me gusta más la otra. Entonces, para mi gusto, aquí se cierra un poquito más el sonido, pero voy a intentar buscar... Tengo dos digitaciones más aquí, que nos puede ayudar a mantenernos todavía con... A regresar a esta posición un poquito más abierta, ¿no? Digamos. Entonces, esto se mantendría lo mismo. Ahora, ¿qué haríamos? Y ahora aquí tenemos dos opciones también. Y nos venimos aquí. Esta opción es bonita porque abre, sigue abriendo, que me gusta este sonido, como ya lo he repetido muchas veces. Perdón. ¿Qué es lo que no me gusta de esta? Que cortamos un poquito el La, un poquito demasiado temprano, porque... Aquí, ¿no? Ese Mi lo tenemos que tocar muy suave para que no quede demasiado fuerte y nos quite la atención al La que tenemos en el oído. Pero tenemos otra opción. Y nos venimos aquí. Esta es, digamos, la que queda un poquito más cerrada, ¿vale? En el sonido, pero se puede controlar. Se puede controlar todavía y, como ya he dicho, depende de la guitarra, de las cuerdas, del toque, pues nos puede parecer mejor o peor, ¿no? O sea, nos puede sonar mejor o peor. Entonces, de aquí. Esta es bonita porque el La lo mantenemos. La abrimos otra vez. Pues bueno, aquí tenéis tres posibilidades para este pasaje y mantener un sonido abierto en contraste con lo primero que estábamos haciendo al inicio de la obra, que es un sonido, pues como ya he dicho, un poquito más cerrado, que no tenemos que quizá usar demasiadas cuerdas al aire con sonidos demasiado metálicos, sino que es más bien dulzón. Y aquí, pues bueno, pues para tener este contraste, estas son las soluciones que yo he encontrado. Espero que os hayan servido y, como ya he dicho, en los próximos vídeos que vaya colgando os seguiré hablando de más ideas. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.